Hoy voy a darte 5 tips para que puedas entrenar a cualquier perro sin importar su raza, tamaño o edad. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y sencilla. En mi página web canine-service.com puedes descargarte los ebooks para ampliar la información que te doy aquí en los vídeos. Además podrás acceder de manera gratuita al ebook de comunicación canina. También te recuerdo que la semana que viene, el lunes que viene, día 20 de febrero, tenemos el sorteo del clicker y de la bolsa de entreno. Al final del vídeo te explico cómo tienes que hacer para participar. Vamos con el vídeo. Tip número 5. Elige los reforzadores adecuados para enseñarle a tu perro los ejercicios o las técnicas que le quieras enseñar. Piensa que los reforzadores que le des durante el entreno, para el perro tienen el mismo valor que para ti el dinero. En las fases iniciales tendrás que apoyarte básicamente en dos tipos de reforzadores. Uno puede ser la comida y el otro, si tienes un perro presero, un perro que le gusta morder, puede ser algún tipo de mordedor o alguna pelota. Si eliges comida, no elijas comida seca, ¿vale? Tu perro debe comer ya comida seca durante todo el día, por lo tanto, no me digas, no, es que a mi perro le gustan las galletitas. No, no le des galletitas, ¿vale? Dale un premio de alto valor. Una galletita sería como si a ti te dan unos centavos o te dan algunos céntimos de euro. No, tú quieres que te den unos billetitos, ¿verdad? Por hacer tu trabajo. Pues el perro lo mismo. Para entrenar no le des bolitas secas ni galletas de este tipo, de premios, por mucho que le gusten, ¿vale? Fíjate, esta galleta además de ser bastante grande, es seca y está mala y le cuesta masticarla, ¿vale? Se te va a parar el perro a medio entreno a tener que comer toda la galleta y te va a interrumpir el entreno. Y además se te va a atragantar, en muchos casos empiezan a toser, se les atraganta un desastre, ¿vale? Puedes utilizar sachichas de Frankfurt como esta cortadas a trozos. ¿Qué tipo de reforzador utilizas? El que más valore tu perro. Lo que quieres en las fases iniciales es reforzar mucho las conductas. También puedes trabajar alternando, a veces morder, a veces premio con comida. Tip número 4. Prepara el material adecuado antes de empezar. Estate bien preparado y bien organizado, que no te falte de nada durante el entreno. Los premios los debes tener a mano y tienes que tener fácil acceso a ellos. Cuando el perro realice la conducta que tú quieres, lo has de reforzar enseguida. Básicamente tienes dos tipos de bolsas recomendables para llevar los premios. Una sería la bolsa como la que sorteamos, tipo esto, para llevar los premios dentro. Y otra sería la bolsa tipo riñonera, que te la atas a la cintura. Llevas los premios aquí con la cremallera abierta, hace algo bien, coges el premio y se lo das. Este es el otro tipo de bolsa. Coges el premio rápido y también se lo puedes dar. Entonces, por favor, utilices el tipo de bolsa que utilices, no le pongas además una bolsa de plástico dentro para que no se te ensucie, para que los premios, las salchichas no ensucien la bolsa. No hagas esto porque lo único que vas a hacer es entorpecer el entreno, pararte a buscar los premios, abrir la bolsa, separar el plástico. Un desastre, ¿vale? Mucha gente que lo hace me pone de los nervios. Tú no lo hagas, ¿vale? Por ejemplo, cuando estoy trabajando y estoy dirigiendo un grupo, enseñando a gente, a veces necesito tener premios y si no llevo la bolsa, que en muchos casos no llevo la bolsa puesta en la cintura, pues bueno, me pongo los premios en el bolsillo detrás del pantalón. De esta manera los puedo coger muy rápido y darlos enseguida cuando me hacen falta, ¿vale? Es muy importante que puedas reforzar rápido. Este tipo de mordedor también va muy bien. Lo puedes poner, por ejemplo, debajo del brazo y cuando el perro hace bien, sacas y el perro muerde. Lo puedes llevar también aquí detrás. Cuando quieres confirmar una conducta, le va rápido. En el canal hemos hablado muchas veces de la sincronización, del timing. El tiempo que pasa es de que el perro realiza la conducta hasta que tú lo premias. Tiene que ser mínimo, tienes que ir muy rápido, ¿vale? Entonces, si trabajas con pelota, por ejemplo, estas pelotas van muy bien, ¿vale? Pero lo mismo, si quiero que el perro se siente a mi lado, se sienta, la dejo caer la pelota, ¿vale? La pelota aparece. O yo qué sé, la llevo en el bolsillo de detrás, ¿no? Lo hace bien, se la suelto, ¿vale? Tip número 3. Planifica bien tus sesiones y ten claro qué vas a hacer antes de empezar. Por ejemplo, si quieres enseñarle obediencia al perro, una buena estructura podría ser la siguiente. Durante las tres primeras sesiones, únicamente le enseñas a acudir a tu llamada. Luego podrías practicar tres sesiones más, caminando de la correa sin estirar, los sentados y, por último, acabar con el ejercicio de la llamada que ya iniciaste al principio. Bueno, esto se trata simplemente de un ejemplo, de una posible estructura que puedes utilizar. Yo esta estructura muchas veces la utilizo con los perros que adiestro. Pero bueno, lo más importante que tienes que tener en cuenta es que tienes que empezar con cosas que sean fáciles y divertidas y poco a poco ir añadiendo aprendizajes e ir añadiendo ejercicios que son cada vez más difíciles. Otro aspecto importante es que durante los estadios iniciales del adiestramiento, no dediques más de 5 o 10 minutos a cada entreno. Incluso un entreno de menos de 5 minutos puede llegar a ser muy efectivo. Y de esa manera no canchas al perro, lo tienes con unos altos niveles de motivación siempre. Porque antes de que se aburra o antes de que se canse, vas a acabar con el entreno y lo vas a dejar con ganas para el siguiente. Tip número 2. Empieza a trabajar o a entrenar en lugares con pocas distracciones. Y una vez aprenda los ejercicios que quieres enseñarle en un lugar con pocas distracciones, deberás progresivamente enfrentarlo a situaciones donde haya más estímulos distractores. Porque si no, no te va a generalizar los aprendizajes y solo sabrá hacer lo que le has enseñado en el sitio donde no habían distracciones. Pero por otro lado, si quieres empezar a trabajar en sitios muy difíciles, con perros o con mucha gente, le va a costar muchísimo aprender o a lo mejor directamente no te lo aprende y te lías muchísimo con el perro. Tip número 1. Tu estado emocional es muy importante porque estás constantemente transmitiéndoselo al perro. Los entrenos deberían ser momentos muy agradables donde tu perro y tú compartís experiencias y donde además reforzáis el vínculo. Por tanto, si tienes un mal día y no te dedicas profesionalmente al adiestramiento, será mejor que no entrenes. Y si te dedicas profesionalmente al adiestramiento, deberías ser capaz de poner en marcha estrategias de regulación emocional para que tu estado no perjudique el entrenamiento con el perro. Si lo que intentas enseñarle a tu perro no sale bien y se equivoca, no te frustres y lo pagues con él. Esto es bastante más frecuente de lo que puedes llegar a pensar. Y no me estoy refiriendo a que le pegues, sino a que cambies tu tono de voz, tus gestos, te enfades... Piensa que todo esto lo va a percibir y va a afectar en su predisposición a realizar los ejercicios. E incluso puede llegar a afectar al vínculo en que tenéis. Piensa que si el perro está fallando es porque no se lo estás consiguiendo explicar de manera que él lo entienda. Así que párate, cuenta hasta 10 si es necesario, reflexiona e inicia una nueva estrategia. Bueno, te vuelvo a recordar que el día 20 de la semana que viene, el 20 de febrero, tenemos el sorteo internacional del clicker y de la bolsa de entreno. En vez de explicarte otra vez las bases del sorteo, si estás interesado, te dejo abajo un link donde puedes acceder al vídeo de un minuto, un minuto y medio creo que es, donde te explico exactamente qué has de hacer para poder participar. Suscríbete a mi canal para no perderte mis nuevas publicaciones. Y si ya estás suscrito al canal, recuerda darle a la campanita para estar al tanto de las notificaciones que YouTube te envía cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos pronto, hasta la semana que viene. Chau.